La pelota parada en Francia había sido el camino más corto, no solo porque de una cabeceó siempre, sino porque en segunda jugada Francia también capturó. La pelota parada en Francia había sido el camino más corto, no solo porque de una cabeceó siempre, sino porque en segunda jugada Francia también capturó.